Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. Seguimos buscando innovación, diversificación, el cultivo de canónigos en Canarias. ¡Acompáñennos! ¡Viciente! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú qué tal? Bien, mira aquí viendo la huerta, a ver cómo están las cositas de aquí. La última vez que pasamos un rato juntos charlando era dentro de una nave, con mucha maquinaria, con mucho proceso, pero hoy en campo. Sí, hoy en campo. Hoy estamos aquí. Esto es una pequeña finca que hemos cogido nueva para el proyecto de los canónigos, pero mientras estamos haciendo el canónigo, también estamos probando unos pequeños cultivos que necesitamos para la necesidad de la planta, ver cómo funcionan, cómo se nos dan y así poder luego dárselo a alguna agricultora para que ellos nos lo hagan para la planta. Pero el inicio lo hacemos aquí para ver cómo funcionan y así vamos ya gestionando nosotros más que todo las variedades y todo. Cuando hablas de proyectos, cuando hablas de pruebas, ¿son productos que están ahora mismo en el mercado o no están? No, no, sí, sí. Esto realmente nosotros ya estamos utilizándolos en planta para el servicio, para hacer la cuarta gama. Pero aparte también estamos probando unos nuevos para poder sacar unos nuevos productos en un futuro. Lo que hacemos es probar variedades para que antes, una vez ya nosotros veamos que la variedad funciona, pues lo mejor coger ya un agricultor y que él explote ese producto. Y cuando llamas funcione es no solamente que funcione aquí en campo, en su comportamiento en campo, sino después en el proceso, ¿no? Claro, tanto en el campo como en el proceso. Muy importante que por eso se proban variedades, porque mejor una variedad que se da muy bien en campo y luego en el proceso pues no es tan… La manipulación… Claro, tiene que ser un producto perfecto que salga con una calidad 10 y con mucha seguridad alimentaria desde aquí y hasta el producto final, claro. ¿Qué tipo de productos tenemos ahora mismo en el banco de pruebas? Bueno, aquí nosotros estamos haciendo, que ya son productos que tenemos cerrados y ya sabemos muy perfectamente hacerlos, son el lollo roso, la hoja de roble verde, el trocadero, estamos probando cogollos… ¿Cogollos? Sí, hemos hecho pruebas de acelga para ver diferentes variedades de acelga y queremos ir probando pues cositas nuevas a ver cómo van funcionando. Bueno, además de esto, este espacio, esta finca en concreto, tiene un proyecto muy interesante allí al final… Sí, sí, allí al final, el invernadero… Sí, aquí lo que estamos haciendo es el canódigo, es un producto que nosotros no se estaba haciendo en Canarias, nosotros llevamos unos años haciéndolo aquí, se empezó con un proyecto en La Guancha, se sigue con el proyecto en La Guancha, esto es una mejora del proyecto, una ampliación del proyecto… Hasta ahora en España no es que se hiciera canónigo todo el año, ahora hay algunos que van haciendo, pero nosotros somos los que estamos haciendo canónigos todo el año, pero sobre todo, canónigo para aquí, para Canarias, tener una frescura, una calidad y una seguridad alimentaria 10 para poder ofrecer al jefe, que realmente es el que nos compra nosotros el producto en Mercadona, tener ese producto hecho aquí en Canarias y que sea un producto de… Con la calidad que ustedes suelen trabajar. Bueno, Vicente, te acompaño para que me muestres ese interesante… Los invernaderos… Los invernaderos… …en el que están ustedes ahora mismo sumergidos y con, digamos que, con una clara expectativa de ser bastante viable, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y esta es la idea, esta es la prueba de un producto que hasta ahora en Canarias, poco visto, ¿no? Poco visto, a ver, nosotros realmente el canónigo no se cultivaba en Canarias y nosotros ya hace unos años hicimos unas pruebas en La Guancha y seguimos con el proyecto La Guancha, pero lo que quisimos hacer es mejorar el proyecto y entonces buscamos una ubicación por terreno y por tiempo, aunque el tiempo como veis es… Sí, muy cambiante en la zona, ¿no? Es muy cambiante y entonces vinimos a hacer el proyecto aquí en esta zona, hicimos el invernadero y ahora estamos con el tema de… mejoramos este invernadero que tenían y lo que vamos a hacer ahora mismo pues es cultivar al canónigo aquí y estamos probando aquí y otra vez y otra vez y otra vez y ahora mismo pues está todo en marcha. Bueno, a simple vista no es un cultivo digamos que fácil ni mucho menos, ¿no? A ver, tiene su complicación como todos los cultivos, esto tiene su complicación como todos los cultivos, pero es un cultivo que realmente es muy frágil, es muy complicado de hacer. Nosotros ahora mismo lo hemos conseguido hacer y así poder tener el canónigo quincanario, no tener que traerlo de fuera, pero realmente sí tiene sus cositas y cada vez vas aprendiendo más. Y que comienza, bueno, una vez las infraestructuras, los riegos que veo que son riegos de aspersión… Sí, aquí se ha tenido que hacer de todo, tenéis que hacer un nuevo sistema de riego, un nuevo sistema de sombreo porque cada vez tienes que ir adaptándote a las circunstancias del clima y tal. Luego lo que hacemos es, se conforma la tierra, una vez conformada la tierra se hacen unas mesas, se siembra, se arena y ya el cultivo se tiene que cuidar con mucho cariño porque si no… El arenado estamos hablando que cumple qué función. El arenado lo que cumple es una función de separar la semilla de la tierra pero sobre todo cuando ya la planta sale… Cuando ha germinado en sí, ¿no? Cuando ya ha germinado en sí, tiene unos cotiledones que llamamos que es una pequeña florecilla y lo que hace la arena es separar ese cotiledón o la planta real de la tierra, mejorando su calidad, así no te puede dar tantos problemas de pudrición y te puede dar cualquier problema. Y luego para la recolección, porque nosotros recolectamos y la recolección va, la cuchilla va entre la arena y la tierra para dejar siempre la plantita bien cortada. Es quien más o menos marca ese nivel, ¿no? Sí, el nivel. Pero sobre todo, más que todo es por la planta, para que la planta no esté en contacto directamente con la tierra y mejora muchísimo su calidad. Suelos con alguna característica, más arcillosos, más arenosos… No, realmente nosotros… este suelo es muy diferente al que tenemos en la guancha y tanto se nos ha dado allí como aquí. Sí, lo que no es exigente en algún tipo de suelo. Lo principal es que cumpla, que no tenga ningún residuo, quitar toda la piedra, que esté muy bien despedregado y luego poco a poco también… Esto ya lleva tiempo haciéndose, entonces tú lo que vas consiguiendo es, conforme vas moviendo la tierra, la arena va metiéndose dentro de la tierra y al final la tierra es muy, muy, muy fina, pero sobre todo eso, tiene que ser muy fina y muy homogénea cuando sembramos. Porque a medida que vas cosechando, vas incorporando luego… Claro, claro, nosotros cada vez que cosechas vas metiendo… La arena es al suelo, ¿no? Claro, esto ya tiene tres o cuatro siembras, entonces como veis la arena cada vez es más fina, porque esto realmente es un cultivo muy… es un producto gourmet, es un producto muy… no sé cómo decirte… Es muy especial, ¿no? Es muy especial, esto no es como sembrar en siembra directa al aire libre, no, 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 al contrario, esto tiene su… su cosa. Bueno, quiero seguirte acompañando en aquellas zonas donde ya tenemos un cultivo ya… que ya hay emergencia, ¿no? Sí, ya hay un cultivo que está… Y para preguntarte un par de cositas más de este cultivo tan especial, decente. Perfecto. Límite máximo de residuos Límite máximo de residuos es la cantidad máxima de residuos de determinado plaguicida sobre determinado producto agrícola permitido por la ley. Es decir, la cantidad que no puede ser sobrepasada para que el producto pueda ser puesto en circulación o comercializado. Bueno, vamos a, primero que todo, ajustarnos a la normativa, ¿verdad? Sí, sí, los gorritos para… tenemos que ir con mucho cuidado, aunque estemos dentro de una finca, tenemos que… porque estamos dentro de un invernadero, entonces tenemos que cumplir unas normas y… Al igual que lo hicimos en ese momento en plantas… En la fábrica, sí, allí en la planta. Porque, Vicente, aquí la producción está totalmente controlada. Sí, sí, nosotros aquí ahora tenemos todo controlado con nuestros programas y con nuestros… Sobre todo nosotros tratamos esta finca exactamente igual que cualquier otro… aunque es propiedad nuestra, lo tratamos como cualquier otro proveedor, tiene que estar homologado, tiene que tener su cuaderno de campo, sus trazabilidades, controlamos mucho los multiresiduales y, sobre todo, los patógenos y cualquier cosa que pueda tener el producto. Si no es así, no lo podríamos utilizar, ante todo seguridad alimentaria. Tú has hablado, pues, muy rápidamente de programas de trazabilidad, de seguridad alimentaria, pero es un esfuerzo tremendo llevar un cultivo bajo, digamos, ese carril, ¿no? Llevarlo ahí dentro es extremadamente complejo, ¿no? A ver, complejo es, pero la realidad es que vale la pena. Ese esfuerzo, al final, lo que te da es una seguridad ante un producto, porque nosotros luego esto lo llevamos a planta, en planta lo trabajamos, pero luego va a la boca de un cliente. Esto es alimentación y no te la puedes jugar. Es decir, entre todo la seguridad alimentaria y la calidez del producto final. Entonces, ser tan riguroso lo que te da es esa seguridad. Y la seguridad, al final, es tan rodado todo que es el día a día. Entonces, realmente esto te da el esfuerzo que te da, al final, es el producto que esté bien y que sepas hacerlo. Claro. Si no, no sabes hacerlo. Bueno, aquí estamos viendo el resultado de todo ese esfuerzo. Este cultivo, digamos que en semanas, ¿cuántas semanas tiene? Este cultivo, ahora mismo, ya tiene unas seis semanas. Según el tiempo y según la época del año, estamos entre cinco, seis, siete, incluso hasta ocho semanas. Ahora nos está acompañando un poco el clima, pero igual que lo puedes tener programado para cinco o seis semanas, igual que se puede ir o retrasar. Entonces, es un cultivo que para eso nosotros tenemos una persona al frente del proyecto, que es el que lo está día a día seguido, día a día, seguimiento, seguimiento, porque este es un producto, como os he hablado antes, es un producto muy complejo de hacer, pero que cuando sabes hacerlo, te da este resultado, pero tienes que tener mucha variedad de... Y a todo esto, que no es nada fácil lo que hemos dicho, ustedes aquí intentan equilibrar, digamos que un poco la investigación, porque están investigando día a día en esto, pero también la sostenibilidad económica de este proyecto. Tenemos que hacer que sea productivo, que sea rentable y... Y que aporte esa información para que siga, ¿no? Claro, esto es un proyecto realmente que lleva vivo dos años, dos años y medio, vamos a poder tres años, y cada día aprendes más. Es decir, por ejemplo, lo que se ha creado aquí en esta zona no tiene nada que ver con lo que veníamos desde La Guancha. La Guancha fue el primer proyecto, fue una manera de hacerlo, ahora estamos aquí, es otra manera de hacerlo, es decir, pensábamos que sería todo exactamente igual y al final ha sido muy diferente. Pero es que encima ese banco de pruebas, ese banco de pruebas, no se hara o se le lleva a los animales a comidas para los animales, no, sino es que encima tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable, tiene que ser rentable, tiene que ser rentable porque es un proyecto que, bueno, al principio tampoco era tan rentable, ahora es cuando empieza, ahora es cuando tiene que empezar a ser rentable y lo que queremos conseguir es, cada día más, cada día más, tener un producto, te lo digo, cada vez, sobre todo en seguridad alimentaria, sobre todo una calidad y una frescura espectacular, porque es un producto hecho aquí en Canarias que yo hoy mismo recolecto, lo llevo a fábrica, mañana lo envaso y está en tienda. Que son los tiempos reales que tiene. Son los tiempos reales, sí. Bueno, Vicente, a nivel de labores culturales, ¿es un cultivo medianamente fácil de llevar? A ver, tiene su complicación, prácticamente es un producto ecológico, pero sobre todo tienes que tener ese puntito de, no puede tener hierba, hay que deshierbar muy bien, entonces hay que desinfectar muy bien el terreno antes y luego sobre todo tienes que controlar el crecimiento, la germinación del producto. Se trabaja mucho con los tiempos de riego y sobre todo, como ves, el sombreo porque afecta muchísimo el producto la cantidad de insolación. Sí, la cantidad de luz que pueda tener dentro de un invernadero, perfectamente un producto que está perfecto, 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 en un día te se puede echar a perder, entonces tienes un producto muy, tienes que estar muy encima. Se puede quemar, se puede desarrollar excesivamente, entonces todos los parámetros hay que irlo. Esto es a base de estar trabajando con ellos día a día, día a día y durante mucho tiempo. Hablabas de un producto, digamos que de un cultivo muy ecológico, aquí hay cero intervención. Cero intervención, aquí sobre todo es el cuidado del agua, la luz. Hola, ¿qué tal? Te presento, es José Manuel, un compañero, es el que realmente lleva el proyecto de los canónigos. Pues entonces nos acompañará a la fase final del cultivo, ¿no? Sí, vamos a ver con él la recolección y de la recolección ya directamente a fábrica. Recolección que antes hablabas, entre seis y ocho semanas para esta variedad. Para esta variedad. El consumo diario de frutas es parte fundamental de una dieta saludable y equilibrada. En Canarias contamos con una variada oferta de frutas de producción continua y de temporada que por cercanía, frescura y seguridad alimentaria proporcionan los nutrientes y vitaminas necesarias que requiere nuestro organismo para un correcto funcionamiento. Cuando escoges frutas locales, además contribuyes a reducir costes energéticos de transportes y almacenamientos, disminuyendo con ello la contaminación y protegiendo el medio ambiente. Por un consumo responsable, elige productos locales. Nuestro paisaje y nuestra economía te lo agradecerán. Es un mensaje de Asaga. Bueno, y aquí llegamos a la fase final. Sí, esto ya es la recolección. Esto ya es cuando recolectamos el producto. Bueno, yo os dejo ya con mi compañero José Manuel y Omar para la recolección y luego nos vemos. Perfecto, nos vemos. Bueno, hasta ahora. Bueno, José Manuel, para llegar a un canónigo con este tamaño, un montón de esfuerzo para atrás, ¿verdad? Hombre, esto es un esfuerzo de muchas horas de trabajo porque hay que probar variedades, se han probado varias variedades, formas de plantación, espesor de arena, son muchas cosas para llegar hasta aquí. Hombre, ahora cuando lo vemos aquí dice, pues mira, son seis, siete semanas, pues nada, parece fácil, pero es muy complicado. Me parece muy fácil, ¿no? Bueno, el compañero Omar, cuéntanos qué está haciendo ahora mismo. Ahora mismo él está recolectando. Está recolectando todavía de la forma tradicional que se hacía antiguamente, de forma manual, a forma de con las balas. ¿Cómo se recolecta en alguna otra zona de esta forma? Hombre, ya se recolecta muy poco, ya todo se está mecanizando. De hecho, nosotros tenemos las máquinas, se está probando porque esto es experimental, nos han salido experimentos bien, experimentos mal, y ya le tenemos cogido más o menos el truquito. Cuando hablas truquito, quiere decir que el que esté viendo en televisión a Omar pasar la pala, es porque hay un determinado jeitito que él le da para no enterrar mucho, para no sacarla demasiado, ¿no? Es que tiene que llevar su punto, cortar en su punto, porque si lo corta más bajo, tiene raíz. Si lo corta más alto, es una planta muy sensible, muy delicada. Si lo cortas un poquito más alto, se sueltan las hojas, ya no sirve. Si lo cortas más bajo, te sale con raíz, tampoco sirve. Por cierto, hablando de hojas, estas eran las dos primeras hojas que antes Vicente nos daba como la indicación de altura del cultivo, ¿no? Este es el cotiledón y te marca el estado del cultivo. El estado también del cultivo. Teniendo el cultivo, los cotiledones perfectos, siempre va a estar perfecto, desde que veas alguna anomalía en el cotiledón, y ahí es donde tienes que empezar a preocuparte. Este es el semáforo de este cultivo, donde te indica, pero cualquier deficiencia, cualquier enfermedad, inclusive la época de recolección también te la marca. No, hombre, la época de recolección la marcamos nosotros por el tamaño, pero es un semáforo que no tiene amarillo. Te pasa de verde a rojo. Te pasa de rojo. Y en poco tiempo, me imagino, ¿no? En poco tiempo, de un día para otro. Es un semáforo con rojo y verde. De un día puedes llegar, tenerlo perfecto, y al siguiente día ver el cotiledón mal, y ya sabes que o recolectas sí o sí o lo pierdes el cultivo, porque es muy sensible. Bueno, también quisiera preguntarte por la densidad del cultivo. ¿Cómo estamos de rendimiento en esta fase todavía que ustedes no han abandonado la investigación? Hombre, ahora mismo el rendimiento que tenemos aquí es un rendimiento de 0,9 kilos por metro cuadrado, más o menos 0,8, según cultivo, pero es un rendimiento muy, muy alto. Muy alto. Muy alto. ¿En comparación a qué? Si lo comparamos en península, con el de Francia, incluso con el de Italia, que es todo en torno a un 0,5, 0,6, y como mucho, como mucho, 0,7. Y aquí, hombre, cortamos un poquito más alto porque tenemos la ventaja de que el ciclo es mucho más corto y podemos aprovechar mejor la planta que ellos, que el ciclo es mucho más largo. Casi se duplica el ciclo. O sea, que esas son las razones, digamos que un poco en la cantidad de horas luz, en la cantidad de horas de temperatura, y por supuesto, no voy a desmerecer en el trabajo de ustedes. Hombre, claro. Nosotros lo que más controlamos es el riego y la aireación. Controlando riego y aireación ya nos quitamos muchos problemas. Así. Y después podemos jugar, como se ve, con la malla de sombrero, jugar con los ciclos del cultivo. Podemos adelantarlo, atrasarlo, jugar un poquito. Pero eso nos lo va dando las pruebas que vamos haciendo. Una sale bien, otra sale mal. Claro. Juegan ustedes un poco como hace semanas que estábamos en cultivos de flor cortada, con las luces, periodo de luz, ¿no? O periodo de oscuridad y van ustedes avanzando o retrasando un poco. Hombre, claro. Según las necesidades del mercado, pues más o menos sabemos lo que necesitamos. Y está esa variable ahí, ¿no? Claro. Y tenemos que ajustarnos y si lo perdemos, pues es un cultivo que es muy frágil y si se pierde, se pierde todo. Bueno, José Manuel, no te voy a quitar más tiempo ni a ti ni al compañero que lo veo ahí en su labor. Le voy a dar las gracias por permitirnos un poco interrumpir el trabajo diario y felicitarte. Felicitarte porque después de mucho tiempo, de muchas horas y de muchos sacrificios, esto parece que los frutos están llegando, ¿no? Ya están llegando los frutos y ya los cultivos son más homogéneos, cada vez más homogéneos, más homogéneos. Y las producciones, pues ahora mismo se van llevando bien. Vamos a ver cómo se porta en el verano. Bueno. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo voy a buscar a Vicente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Duna de Rebujina, regar huertos, predios de varios titulares. Los manantiales, pozos y galerías de las primigenias explotaciones agrarias implementaron estrategias para su adecuada extracción y distribución. Un sistema heredado de la cultura islámica fue el de las cajas de agua o cantoneras, construidas bien con obra de fábrica o con tablones de madera. En cada isla, estos medidores distribuidores del agua tienen denominaciones diferenciadas, así como hemos visto para el caso de Tenerife el riego simultáneo de varias heredades. Cajas de aguas, arquillas, troneras, cantoneras son algunas de las referidas denominaciones. Desde las acequias y las atargeas se inicia un curioso sistema de almacenamiento. El calabazo palmero es otra muestra del ingenio humano ante la escasez del agua. También dícese rebujar de aquel que todo lo enreda. ¡Vicente! ¿Cómo estás? Bueno, vengo a despedirme antes, ¿qué estabas haciendo aquí? Nada, viendo un poco después de pasar la conformadora, pues ya esto ya está arenado y sembrado y viendo también un poco la, como veis, el paso uno, paso dos y luego ya la germinación y viendo un poco cómo va el, cómo va el cultivo, a ver cómo está todo. Antes de irme quisiera preguntarte, aquellos canónicos que los compañeros están recolectando, ¿a dónde van? Pues a eso ahora mismo nada más termine, ya irá directamente a fábrica y como vimos en la visita a planta, pues lo que vamos a hacer es, vamos a analizar patógenos y una vez esté todo ok, serán para trabajarlos ya mañana y enseguida a tienda. Bueno, despedirme, gracias por tu tiempo que sé que es oro, gracias también por hacer posible que en Canarias haya una agricultura a este nivel, a este nivel de exigencia, de calidad. Gracias por todo ello, Vicente. A vosotros, a vosotros, que gracias a vosotros la gente conoce todo, todos estos productos y los procesos. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, nos vemos. Una vez más, queda demostrado que una agricultura innovadora, de calidad y eficiente es posible en Canarias. Apostemos por lo nuestro. Este programa está patrocinado por la comunidad de Canarias. Caja 7. Desde siempre, apoyando el sector primario.